Hola, estimados alumnos, bienvenidos a este pequeño video tutorial donde les vamos a explicar cómo ingresar a una clase en Classroom. Lo primero que hay que hacer es abrir nuestro correo electrónico institucional. Una vez adentro, podemos ingresar de dos maneras a nuestra clase. La primera puede ser por medio de una invitación o bien por medio de un código de la clase. Vamos a ver los dos casos. El primer caso es por medio de una invitación. Abrimos nuestro correo electrónico y nos va a aparecer una invitación como esta. Y lo único que hay que hacer es, en el botón azul de unirse, darle un clic y automáticamente nos está mandando a la clase en Classroom. La otra opción sería por medio de un código de la clase. Si ustedes observan aquí, ya me enviaron el código de la clase. Obviamente este código es un código que no existe, nada más estamos ejemplificando. Entonces, copiamos ese código. Nos vamos aquí en la parte de arriba del navegador donde dice aplicaciones de Google. Buscamos Classroom. Le damos un clic en el icono de Classroom. Igualmente en la parte de arriba del navegador. Ubicamos el más. Damos un clic ahí y ahí dice apuntarse a una clase. Entonces lo único que hay que hacer es pegar el código de la clase en este apartado. Entonces le damos pegar. Tenemos nuestro código de clase y únicamente el botón azul que es unirse a la clase. Automáticamente nos direcciona la clase correspondiente. Pues básicamente estas son las dos formas en cómo podemos ingresar a una clase en Google Classroom. Hasta pronto, estimados alumnos.